¿Qué tal amigos? Hoy les traigo una pasta creada por la naturaleza. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi cocina aquí en mi canal de YouTube. Y hoy vamos a prepararles una pasta excelente para reemplazar esa que nos engorda. Se trata del Spaghetti Squash. Se llama calabaza de espagueti en español. Porque cuando uno la cocina se forman espaguetis o tiritas parecidas al espagueti adentro. Les voy a enseñar cómo prepararla y les va a encantar. Así que presten atención y tomen nota. El primer paso es cortar la calabaza. Y aquí señores se presenta un reto muy grande. Porque la calabaza es dura, no es fácil de cortar. Vamos a tratar de hacerlo y ojalá que para este video me salga fácil. Porque no es tan fácil y les recomiendo un buen cuchillo. La mejor forma de cortarla es así al medio. Porque los espaguetis van a salir más largos. Muchas personas la cortan a lo largo. Es decir, a través. Pero los espaguetis son un poquito más cortos. Usted la corta como usted prefiera, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Si es que la calabaza me deja cortarla. Porque realmente es un poco difícil porque es dura. Y aquí vamos a estar. Ténganme paciencia. Que poco a poco le vamos a ir dando... Ufff. Hay que tener cuidado que uno no se corte. Porque este cuchillo puede saltar en algún momento por ahí. Si tienen a alguien a mano en la casa, pues pidan ayuda. Porque la verdad es que está duro con ganas. Pero vamos a ir poco a poco. Poco a poco. No, estamos bien. Estamos bien. Ahí está. Ahí está. Ufff. Poco a poco. Poco a poco. Ajá. Se partió un pedazo. Ajá. Aquí vamos. Calabacita. Colabora. Y aquí tenemos. Ufff. Ah. Te esperan un momentito. Que realmente sude cortando la calabaza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a sacar con una cuchara todas las semillas. Estas semillas, al igual que las semillas de las otras calabazas, la que le decimos nosotros a Uyama. Ups. Qué desastre. También se pueden sacar de este tejido fibroso aquí. Y poner al horno con un poco de sal y tostar un poquito para comérselas como a merienda. Lo interesante de este spaghetti squash es que ustedes, no sé si se dan cuenta ahora, son como las fibras de la calabaza que van formando pequeñas tiritas que son lo que le llamamos el espagueti, ¿ves? Entonces, vamos a sacarle todas las semillas. No es fácil nada trabajando con esta calabaza, pero vale la pena. Ustedes van a darse cuenta, háganlo con los niños en casa, que a los niños les encantan todas estas cosas diferentes. Que esa pasta que sale de un paquete, esta pasta es mucho más divertida, aunque tiene su poquito de trabajo. Pero no es un trabajo de verdad tan grave, ni tan grande. A mí me gusta limpiarla bien. Ok, una vez que le sacamos las semillas, viene la parte de prepararla para meterla al horno. Tiene que tener el horno a 400 grados, 350, precalentado. Vamos a necesitar un poco de aceite de oliva, un poco de agua, pimienta y sal al gusto. No tiene que ponerle sal, ni pimienta, ni ponerle nada. Muchas personas la ponen simplemente con agua, para cocinarse. Pero a mí me gusta ponerle un poco de sal, porque la calabaza esta no tiene así mucho, mucho sabor. Entonces, le pongo un poco de sal. Usted le puede poner todo lo que quiera. Le puede poner cayena, le puede poner cualquier tipo de condimento que a usted le guste en su comida. Yo nada más le voy a poner este, un poquitico de pimienta molida. Porque al final lo que vamos a hacer es una salsa para acompañar a este spaghetti squash. Ok, entonces, va a necesitar una latita de estas de meter en el horno. Le podemos echar un chorrito de aceite de oliva si queremos, pero no es así que es necesarísimo. Pero bueno, aquí ya la puse aquí para que me la aguante. Le echamos el agua. Un poco de agua, no mucha. El agua es, ¿por qué? Para que haga vapor y se cocine la calabaza completa. Y la colocamos boca abajo. Esto lo metemos al horno por unos 30 a 45 minutos hasta que esté tierna. Así que vamos. Una vez que el spaghetti squash está cocido, pero que no esté tan suave porque tiene que quedar un poco crujiente, lo deja reposar unos 10 minutos hasta que se ponga un poco más fresco para que usted lo pueda mover. Agarre un tenedor y va a ver las fibras. Mire como las fibras van formando un poco de la forma del spaghetti. Todo va alrededor. Usted va dándole y va sacándole y va sacándole y va sacándole y lo va poniendo en un bowl donde va a usted a hacer su pasta. Su pasta de squash o su pasta de calabaza. Le va sacando y le va sacando. Asegúrese de que no lo cocine mucho para que no se ponga muy pegajoso. Tiene que estar así como lo vea aquí. Y los largos de spaghetti. Sigue sacando y miren la cantidad que tiene. Le saca todo hasta que ya no quede absolutamente nada. Como le dije, asegúrese de que no se cocine mucho porque si no, ya no le va a servir para hacer el spaghetti. Pierde la forma. Bueno, habíamos hecho nuestra salsita como les dijimos anteriormente y lo que vamos a hacer ahora es poner la salsa sobre el spaghetti. Este es el queso parmesano de los veganos. La levadura nutricional. ¿Viene qué plato más lindo? Pruébenlo en casa. Escríbanme aquí abajo en los comentarios su experiencia, cómo les gustó a la familia y cómo les gustó a usted. Ya, ya esta salsa está perfecta, pero ustedes pueden ponerle cualquier salsa que a ustedes les guste. Por favor, no olviden suscribirse aquí a mi canal de YouTube, hacerle me gusta a mis videos y seguirme por mis redes sociales. Ahora sí, momento de probar mi spaghetti squash. Mmm, mmm. Muy rico. Vale la pena el trabajito, porque de verdad que... Mmm. Hasta la próxima. ¿Quieres saber el secreto para perder peso? Come limpio, sano y fresco. Así de fácil. Y eso es precisamente lo que hacemos en el Círculo de Cecilia, mi grupo VIP, donde aprendemos a comer de forma natural y saludable a través de un método llamado el Preditox, que además ha dado unos excelentes resultados a muchísimas personas perdiendo peso sin hacer dietas de hambre y además mejorando su salud con riquísimas recetas. ¿Por qué hacemos el Preditox dentro del Círculo de Cecilia? Bueno, porque ya sabemos que cuando tenemos un grupo de apoyo de nuestro lado, es mucho más fácil alcanzar las metas. Además, ahí encontrarás las herramientas que necesitas para que tu Preditox sea todo un éxito, como ideas de menú, recetas deliciosas, una guía que te explica cómo hacerlo y todos los beneficios de ser miembro del Círculo de Cecilia. Deja de hacer dietas, porque ya sabes que no funciona. Ven conmigo y comienza a andar este camino que te va a llevar a tener una vida sana, a perder ese sobrepeso y a dejar de sufrir. Te espero en mi Círculo para que hagamos juntos este Preditox. ¡Gracias!